Se corto el like chicos, se corto el like, disculpen, salud, ya ahora si, bueno, me están quitando mi comida, no puedo comer, esta huevama está quitando mi comida, me está quitando mi comida, bueno, bueno, saludos para España, hola Adrianita, saludos para España, como está, es hermosa, ya bueno, vamos a seguir comiendo, oh de maracuyá, hola, hola Anchoja, debería comer tacos mexicanos, si mi hermano, los tacos son deliciosos, causa, pero no se compara con la comida peruana, mírame, tú sabes que es esto, sabes que es esto, carne de burro, carne de burro, burro peruano, nunca vas a probar carne de burro peruano, burro tierno, burro tierno, ya me te invito, tam 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 tam. como estaba aparte, voy a llorarse por acá que rico este burro tierno de mano Ahorita voy a comer el pollo porque tiene pollo y también hay chancho acá, miren pollo chancho y carne de res que rico, mira Si llegamos, a ver, vamos a hacer un reto ya Si llegamos, a ver que reto hacemos Que reto quieren que haga chicos, que reto quieren que haga, a ver Que reto les gustaría que haga Hola Joscarina, como estas hermosa, que tal? Un saludo para Joscarina, preciosa, como estas? No te habías ido? No chicos, yo no puedo, yo no puedo hacer ASMR de noche porque estoy trabajando mano Saludos para los mexicanos, los quiero papis A ver, que reto les gustaría que haga yo? A ver, a ver, mameta lenta, preciosa mameta, no me hables en ingles por favor Yo no se ni miércoles inglés, tu me hables en ingles, yo no entender mamá No entender, háblame en español por favor, si me hablas en español Te voy a mandar una foto de mi chupetín, cabezón, ya Arroz con pollo y chancho A ver, a ver, los mal pensados A ver, a ver, esos mal pensados que piensan, yo estoy diciendo que les voy a mandar una foto de mi chupetín Porque tengo este chupetinazo, mira, grandazo este Tómalo, 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 tómalo todito, mira ¿Te gusta mi chupetín? ¿Te encanta? Te lo presto, mira Ya dejéme comer, pecausas Pa' quien entraba a live, voy a comer A ver, esta duro esta carne de chacho, bueno esta dura pero esta dura chacho, aporta Ya, voy a abrir el chupetín, voy a abrir mi chupetín ya, voy a abrirlo pero tiene que seguirme pe, si no me sigues eres fan de cuno. Voy a abrirlo, voy a abrirlo, voy a abrirlo, voy a abrirlo. ¡Suscríbete! 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 Bueno... Ya Manu ya... Ya acabé ya de comer... Ya no me entra más la comida... Ahora... ¡Ah! Ahí está... Ahora vamos a abrir... ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué creen que hay acá? A ver... ¿Qué creen que hay acá adentro de Chupetín? A ver... Vamos a abrir... ¡Problema! 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 No puedo abrir... ¡Problema! ¿Cómo lo abro? ¡No se puede abrir! ¡Problema! 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 Tijeras, tijeras. ¿Dónde? No hay tijeras, ve. Ya está, ya. Ya lo abrimos. A ver, problema, problema. Ya está, ya lo abrimos. Ya está, ya ves, fácil, fácil, problemas resuelto. Había chupetines, miren, había chupetines. Chupetines había acá. Había chupetines. ¿Vieron? ¿Vieron? Chupetines había acá. Ahí está. Me cansé, Manu. Me cansé, causa, me cansé. Habían chupetines, había acá. Ahí está. Bueno, ya saben, los que no saben cómo abrir el chupetín grandazo ya, yo ya les enseñé ya. Conmigo van a aprender de todo. ¿Vieron o no? Inteligencia, Pemano. ¿Qué vas a saber? Pero tú, me causa. Estudia, pesonzo. Estudia. Estudia para que seas inteligente como yo. Claro, Pemano. Estudia, causa, estudia. Ahí está. Bueno, chicos. Oh, gracias, Joscarina. Me cansé, me cansé, Manu. ¿De dónde eres? Soy del planeta Tierra. Papi, no te olvides de seguirme, que mañana vamos a seguir haciendo ASMR. mañana me conecto a las 7, a las 8 de la noche, para seguir enseñándole cosas. Si ustedes no saben, solucionar problemas, yo les voy a enseñar ASMR de comida también. Toma mi chupetín, toma. Chúpalo, chúpalo. Ah, los que juegan Free Fire, voy a regalar la MP40. No se olviden, estén atentos. Chicos, vayan a comentar mi video, vean. Ya. Nos vemos.